del 1 al 10 le pongo un 10 y también la posibilidad de conocer gente y de porque no como siempre digo de abrir la cabeza y estar abierto a ideas y opiniones nuevas así que para mí es todo un éxito y lo súper recomiendo y la verdad que suma mucho a mi experiencia personal soy ingeniero agrónoma trabajo en una cooperativa en el área comercial y respecto a finanzas me da un gran aporte a mi vida y a mi experiencia profesional me sumé acá al curso porque la verdad que tiene una gama completa en todos los temas tanto ganadero como agrícola y bueno siempre con mucha actualidad acá el grupo se encarga de todo de estar bien actualizado lo súper recomiendo te abre la cabeza y te posiciona para tomar mejores decisiones y la verdad que estoy muy contento y de todas las clases más allá de que por ahí no estén relacionadas con el rubro mío siempre algo uno se lleva y para aportar y volcarlo dentro de lo laboral no es cierto así que bueno se los súper recomiendo y acá estoy aprendiendo realmente a proyectar financieramente a ver la estructura digamos negocial del contrato de arrendamiento de la empresa agraria conceptos que yo los puedo aprovechar para mí pero también los tengo que volcar en los alumnos que me escuchan bueno muchas gracias una experiencia fantástica bueno muchas gracias